Hallaremos x. Para ello, primero aplicaremos el aspa simple y si no funciona la fórmula general. Primero, ¿dónde está el x al cuadrado? Acá sería x por x porque x por x, x al cuadrado. Ahora, ¿dónde no está el x? Aquí en el 38. A ver, pensemos en dos números que multiplicados de 38. 19 por 2, ¿verdad? Ahora, dos signos que multiplicados te dé este más. Puede ser más por más o también puede ser menos por menos. ¿Con cuál nos conviene? Como al medio está con menos, conviene colocar con el menos. Así. Menos por menos más. Ahora, para comprobar que todo fue elegido correctamente, multiplicamos el diagonal. x por menos 2, menos 2x. Ahora, x por menos 19, menos 19x. Menos 2 menos 19 es menos 21, con el x. Como salió igual a lo que está al medio, entonces, significa que todo está bien. Entonces, copiamos de frente. x menos 19 igual a 0. O ahora, la segunda fila. x menos 2 igual a 0. Por acá, menos 19 pasa como 19 positivo. O sea, signo cambiado cuando pasan al otro lado. Menos 2 pasa como 2. Listo. Dos respuestas. Menos 2. Listo. Dos respuestas. Menos 2. Listo. Dos respuestas. Menos 3. Listo. Dos respuestas.